Mazatán, 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 Pam, Pam Cuánto estado, cuánto estado, cuánto estado ¿Entonces ustedes pueden llevar al payaso? Sí, sí, no hay problema. Tenemos lugar en el auto y nos queda de camino. Se tranquilizó algo Pinocho. Pero, ¿cuál no sería su desengaño cuando al tratar de comer se encontró con que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los duranos de cera? Aunque todo tan bien hecho que parecía de verdad. ¿No te da miedo? Nosotros vamos a volver. ¡Qué lindos ojos! Víctor quiere conocer el circo. Estás desesperada. No sé qué hacer. La criatura ve cosas que no debería. Tú informas ojo de mal de ojo. No estaría que me vayas a morir. No estaría ça. No estaría que me vayas a morir. 気